Si tu plata igual perdes, porque tenemos mas plata, se supone Por ahora, si este no cae en campeonatos mundiales Si claramente, claramente Claramente, claramente Claramente no, el pichis tiene 2 millones en el bolsillo ¡Pau! ¡Ya está! ¡Pau! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Bancarrota! Ah, jodeme que bancarrota aposta Es bancarrota aposta, sí